Un hombre fue ejecutado a balazos al interior de su domicilio en la comunidad de Baltirrilla. El reporte fue recibido a los sistemas de emergencias 911 alrededor de las 22 horas, pues vecinos de la zona reportaron varias detonaciones de arma de fuego. Elementos de la policía municipal se trasladaron al lugar y en el interior de una vivienda de la calle Álvaro Obregón localizaron a una persona lesionada por impactos de arma de fuego. Los oficiales vía radio solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes a su llegada indicaron que la persona ya no presentaba signos vitales. Agentes de investigación criminal se trasladaron a la zona para corroborar los hechos y encontraron el cuerpo de una persona del sexo masculino boca arriba, el cual presentaba varias lesiones en el cuerpo y la cabeza, observando en el sitio varios casquillos de grueso calibre. La zona fue acordonada hasta la llegada de los agentes de la policía ministerial, quienes llevaron a cabo las primeras investigaciones. Posteriormente, arribó personal médico forense para trasladar el cuerpo a la ciudad de Irapuato y practicarle la autopsia de ley. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.